Actividad para despertar físicamente la glándula pineal que está en el centro de nuestro cerebro y conectar la glándula timo activada en un vídeo anterior con la glándula pineal acabada de activar. Por Miriam Ferris Hace tiempo os compartimos una afirmación, un ejercicio para activar la glándula timo que se encuentra cerca del chakra corazón. Esta glándula es la conexión con nuestro ser, la conexión con el más allá, con nuestro poder, con todo lo que eres, es la conexión con el yo soy. Hoy, sin embargo, vamos a activar la glándula pineal que se encuentra en el centro de nuestro cerebro. Está situado, es como la intersección del chakra corona y el chakra del tercer ojo. Una vez esta glándula está activa, se proyecta o ve mucho mejor a través tanto del tercer ojo como a través del chakra corona. Así pues el ejercicio de activación es Imagínate que en el centro de tu cerebro está la glándula pineal y está iluminada con un punto de luz Es como un sol Imagina que esta glándula antes estaba recubierta por una roca muy espesa y visualiza como esta roca que la envolvía se va defragmentando y se va convirtiendo en arena y se va deshaciendo. Imagina ahora como entregas toda esta arena deshecha de la roca la entregas a la luz, se convierte en luz y pasa a ser luz en el universo Da gracias porque hoy es el día de activación de tu glándula pineal Hoy asumes tu responsabilidad viendo a través del tercer ojo y del chakra corona pudiéndote enraizar mucho más arriba a través del chakra corona como si fueras capaz de ver mucho más que antes de alcanzar mundos que antes ni siquiera te hubieras imaginado como si pudieras llegar con tu intención con tu chakra corona con tu chakra corona hasta el último rincón del universo con tu mano en el corazón y di gracias porque hoy despierto a la luz a la claridad después de un letargo de oscuridad merecido y buscado por la humanidad vale ya puedes quitar la mano de tu corazón este letargo en la humanidad era también un aprendizaje buscado por la humanidad por la humanidad para experimentar en la oscuridad en tiempos de oscuridad pero ahora es tiempo de luz es tiempo de desenvolver nuestras glándulas que estaban paralizadas por rocas es tiempo de despertar a la luz para poder ver más allá para poder ver con más claridad vamos ahora a conectar esta capacidad visual que hemos adquirido o recuperado con la conexión de nuestro ser con la conexión del yo soy con la conexión de la glándula timo conectando la glándula timo con la glándula pineal accedemos a la conciencia universal puesto que con estos ojos nuevos que nos han dado hoy vemos más allá conectando la glándula pineal con la glándula timo esta conciencia esta nueva visión galáctica se hace a través de nuestro ser a través de la conciencia universal a través de los ojos del todo la glándula pineal es la completitud de la conciencia es la completitud del ser así pues imagina que hay un hilo dorado que va desde la glándula pineal en el centro de tu cerebro y baja pasando por tu corazón y luego subiendo hasta la glándula timo visualiza como si ahora estuviera embozado o fuera de uso y comienza a ver como una luz lo va inundando es como si pasara a través de él agua que es luz y que va desembozándolo y que va limpiándolo por dentro y esa luz va recorriendo ese tubo saliendo desde la glándula pineal pasando por tu corazón y llegando a la glándula timo fíjate que para conectar estos dos puntos este tubo ha tenido que pasar también por tu garganta limpiándola fortaleciéndola y dándole más luz tendrás más claridad al hablar irás más al punto al punto de la cuestión más al grano de forma sencilla sin sin buscar recovecos en la conversación o en la explicación tendrás también más claridad en el habla y sobre todo empezarás a dejar un poco más de lado las palabras malsonantes que que sin darnos cuenta o nos ensucian esa parte energética en nuestra garganta pon tu mano en el corazón y di con esta conexión de mis chakras superiores que he hecho agradezco al universo la activación de todo mi potencial superior superior y con él asumo la responsabilidad de ser consciente a partir de ahora de lo que digo de mis actos y de mis pensamientos ya está puedes quitar la mano cuando decimos de nuestros actos nos referimos a si hacemos actos de amor o de desamor somos responsables de lo que decimos porque somos conscientes de si decimos palabras malsonantes o si hablamos mal de alguien y eso es utilizar nuestra garganta con desamor el reforzar a alguien el darle ánimos el apoyarle eso es utilizar la garganta con amor y nuestros pensamientos si tenemos pensamientos de odio de venganza de rencor estamos usando nuestros pensamientos nuestros chakras de la cabeza con desamor sin embargo si pensamos que las otras personas tienen su propia vida eligen sus propias opciones y respetamos las opciones que puedan coger así estamos utilizando los chakras de la cabeza como con amor visualízate como desde el ombligo hasta arriba eres toda luz por dentro o por fuera y radias luz eres como un sol y del ombligo hacia abajo o del estómago más o menos hacia abajo tienes las raíces de un árbol siente que perteneces a la tierra que eres parte de la tierra que ella te nutre gracias a los alimentos que se cultivan en ella que luego recolectamos y comemos y ese sol que tú eres hoy en tu parte superior y ese sol que llega a la tierra para que esos alimentos puedan crecer y fortalecerse para luego llegar a nosotros y a nuestros estómagos y alimentarnos ese solo ya está en ti agradece el regalo que hoy nos han dado ven pa' namaste y y y y y y y y y Gracias.